El interino Octavio Villasana Delfín justificó que los regidores de su administración anden viajando por el mundo, particularmente estos viajes a Estados Unidos y a Texas. Dijo que es necesario que el municipio fortalezca su relación con ciudades hermanas y busque otras más. Como ya le dije hace unos momentos, por lo menos dos regidores, Beatriz Manrique del Partido Verde y Marister Zúñiga Rodríguez del PRI, están viajando con una orquesta, la Sinfónica Infantil Imagina, a Irving en Texas y también a Laredo, Texas. Los gastos serán solventados por el gobierno municipal, también irán el perista Alejandro Konhauser y el verde ecologista Miguel Ángel Valderas junto con el propio alcalde. Al respecto, Octavio Villasana comentó que este viaje traerá beneficios para el municipio. Esto es lo que dijo hoy. Sobre el viaje que realizan algunos regidores a Estados Unidos, ¿considero que es oportuno? Digo, faltan menos de 30 días para el municipio. ¿Tú consideras oportuno que sigamos trabajando o que ya nos vayamos para la casa? ¿Pero qué beneficios van a tener estos días? Bueno, recuerden ustedes, esto, ellos siguen siendo nuestras autoridades y la realidad es que estas eran actividades que estaban preparadas desde hace ya más de 3 o 4 meses. Algunos de ellos van acompañando a nuestras orquestas que nos van a representar, van a representar a la ciudad de León. Entonces ellos van acompañándolas, van a fortalecer las relaciones con ciudades hermanas y van a tratar de hermanar ciudades nuevas, como es el caso de Miami.